Muy buenos días, nos encontramos en la independencia de la Corporación Municipal, inicio año escolar de segundo semestre. Conversamos con Marcos Volquez, jefe de Unidad Técnica Pedagógica. Marcos, muy buenos días, estamos para el PAMPES de la Corporación Municipal. Bueno, segundo semestre, inicio de este año escolar. Sí, muy buenos días. Efectivamente, como lo planteaba, estamos iniciando el segundo semestre de 2024 en la gran mayoría de los establecimientos de la comuna. Digo esto porque la escuela Amanecer partió el lunes de la semana pasada, el lunes 8. Por lo tanto, nosotros ya están trabajando en su segundo semestre. Así es que hoy día estamos en el proceso de inicio. Comenzamos con todos los elementos que forman parte del trabajo diario en la escuela. Eso significa, lo cierto, el desarrollo de las clases propiamente tales y también el servicio de transporte escolar y alimentación, que son elementos fundamentales para que las escuelas puedan funcionar de manera correcta. Así es que estamos esperando los reportes. Hasta el momento la situación es normal, no hemos tenido mayores inconvenientes y que esperamos que continúe de la misma manera. También, ¿no es cierto?, saludar a las comunidades educativas de nuestro territorio, de Chonchi. Esperar que este segundo semestre sea un buen semestre. Si bien, ¿no es cierto?, va a ser un poquito más largo de lo que estábamos acostumbrados en años anteriores por el cambio del calendario escolar y el hecho de que las vacaciones de invierno se hayan adelantado un poco. Esperar, ¿no es cierto?, de que este proceso sea lo más normal posible, de que cerremos el año de buena forma y que todo lo que viene sea positivo positivo para la educación pública de nuestro país. Así es que eso, aquí estamos atentos, ¿no es cierto?, y como dije, esperando de que todas las cosas resulten de la mejor manera. ¿Cuándo es la finalización del año? ¿Cierre de Inglaterra en este caso? Lo que pasa es que tenemos diferentes situaciones, producto, ¿no es cierto?, de que, como es también de conocimiento público, la tercera semana, que se conoce como tercera semana de vacaciones de invierno, es una semana que se recupera a fin de año, por lo tanto, eso hace que el calendario escolar varíe. Por lo tanto, hay establecimientos, ¿no es cierto?, que terminan la segunda semana de diciembre y otros terminan la tercera semana de diciembre, también dependiendo si tienen GEC o no. En el caso nuestro, la escuela Amanecer no tiene jornada escolar completa, por lo tanto, ella termina su año escolar un poquito más tarde, que es la tercera semana de diciembre. Pero, en general, ¿no es cierto?, entre la segunda y tercera semana se están terminando las clases de este año 2024. En el ámbito de lo que se ha sido el mejoramiento de algunos establecimientos, y lo experimentales y todo, que también se ocupó de estas fechas de vacaciones de invierno para poder hacer mejoramientos también. Y, bueno, sabemos que hay algunos establecimientos que ya están regresando, como es Chanquín y Teupa. Sí, bueno, efectivamente siempre se trata de aprovechar las vacaciones de invierno para hacer algunas mejoras cuando las condiciones climáticas así lo permiten. También, como usted bien lo dijo, el año 2023 se adjudicaron proyectos de infraestructura, de conservación. Dentro de esos proyectos están las escuelas rurales de Teupa y de Chanquín, las cuales estuvieron sometidas a trabajo desde el año pasado hasta el primer semestre de este año. Y con mucha alegría podemos decir que ambas escuelas ya han retornado a sus edificios tradicionales con estos arreglos que, sin duda, han mejorado mucho las condiciones de infraestructura de las mismas. Así es que hoy día, 17 de julio, quedará marcada la historia de ambas escuelas como el retorno después de un proyecto de conservación ejecutado y en condiciones, digamos, muy positivas para entregar educación. Estamos en el segundo semestre y ya el próximo año la administración educacional pasaría al servicio local Chiloé. Seguir trabajando para ver si podemos alcanzar a colocar otros proyectos de conservación y que permitan seguir mejorando la infraestructura pública de los establecimientos educacionales de la comuna. Muy bien, muchas gracias. Queremos agradecerles este espacio de información hacia la comunidad con el inicio de este segundo semestre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Como dije hace un rato, reitero, mi saludo a las comunidades educativas, a los profesores, a los asistentes, a los estudiantes y a los padres apoderados y esperar que este segundo semestre se dé en buenas condiciones y que podamos mejorar y avanzar hacia una educación pública de calidad como es lo que todos esperamos. Muchas gracias.